Nos acercamos al pueblo de Centenera Bueno, esta senda que hemos cogido, la verdad es que me gusta bastante Vamos a ver que tal la aproximación al pueblo Ahí está el pueblo Bueno, vamos a ver Hay unos chavales con bicicleta La iglesia, que ahora debe estar al centro del pueblo Y el barranco Matayeguas, que nos está esperando para regresar a Lupiana Y el pueblo de Centenera se esparce un poco hacia el fondo del barranco Bueno Vamos a ver Ahí va un señor con un perro Rubi, vamos a tener que atarte para no evitar problemas Estamos entrando un poco en la civilización Bueno, vamos a cortar aquí La señal Vamos a ver Gracias.